Va Matías Fernández por el primero, vamos Matías, va Matías Fernández, emoción y ansiedad, señoras y señores, es ahora o nunca, es ahora o nunca, Roja Linda, por penales, se fueron la vida, bajaron el corazón en la cancha, y ahora, 11 metros, 12 pasos, dos actores para la unicena, todo esto, en el arco sur del estadio nacional, la pelota la va a jugar la escuadra de Chile, vamos Matías, está para Chile, está para Matías, mira el cielo, mira el cielo Matías, mira el cielo, aparece Matías Romero, entre los tres palos, acá está Matías, está, 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 ¡Gol! ¡Gol chileno! Matías Fernández la clave arriba, la puso donde no llega el portero Romero, y es el primer penal para Chile, señores, 1-0 arriba Chile, toda Argentina, el lanzamiento penales, le pegaste lindo, le pegaste exquisito, le pegaste finito, Matías Fernández. Es un gol BCI, y sus nuevos servicios BCI accesibles. Qué maravilla, Lionel Messi para Argentina. ¡Bopa, Messi! Espíralo, espíralo. Acá está Messi, 11 metros, 12 pasos, dos actores para la unicena. Compañeros, compañeros. Está Messi, son compañeros en el Barcelona, lo conoce Claudio, vamos Claudio Bravo, vamos Claudio Bravo, vamos Claudio Andrés, vamos Claudio Andrés Bravo, vamos Claudio Andrés, sí, está, la pelota la va a jugar Messi, vamos Claudio Andrés Bravo, le pegó Messi abajo, gol argentino, 1-1. Le pegó Messi abajo, no está, le adivinó el lado Bravo, se tiró correctamente, pero muy bien ejecutado, fuerte y ajustado para Messi y el 1-1. La joya del equipo es uno solo, joyas varón desde siempre, las joyerías de Chile. Segundo penal para Chile, lo va a ejecutar Arturo Vidal. Se viene el Rey Arturo, vamos Rey Arturo, acá está Vidal, acá está Arturo Vidal, arco sur del estadio, arco sur del estadio, todas las miradas al arco sur del estadio nacional. Esto se define por penales, señoras y señores, Chile se jugó a la vida, dejaron el corazón en la cancha. Acá está Arturo Vidal, 11 metros, 12 pasos, 2 actores para un escena, está, 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 ¡goooool! ¡Gooool! El Rey Arturo no podía fallar, no podía fallarle a los 17 millones de chilenos y todos los que están repartidos por el mundo. Arturito Vidal del Rey Arturo, le pega sobre un costado, nada que hacer el Torquero Romero. Dos para Chile, uno para la Argentina, el lanzamiento final. Con el BCI, esos nuevos servicios BCI accesibles. Segundo penal argentino, Gonzalo Higuaín, el número 9 frente a la pelota. Higuaín, el Pipe Higuaín, vamos Claudio Andrés Bravo, vamos Claudio Andrés, acá está Bravo, el Pipe Higuaín toma distancia. Claudio Bravo, se lo perdió, se lo perdió el Pipe Higuaín, se lo perdió Higuaín, increíble, se lo perdió el Pipe Higuaín, se lo perdió nomás señoras y señores, el Pipe Higuaín. Que estaba cuidando el sapo lindo, el sapito lindo, que estaba cuidando. Claudio Andrés Bravo, la pelota desviada, se va por sobre el travesaño, le dio muy mal el Pipe Higuaín. Chile, gana por dos a uno el lanzamiento penal, se lo perdió Higuaín. Al aire libre en cooperativa. Tercer penal para Chile, está frente a la pelota, acomodándola en el punto penal con la número 20, Charles Aránguiz. Sí, por arriba del travesaño la pelota, esta sí que es su oportunidad, tomar la delantera, tomar la delantera, además iniciando, te da muchas chances. Si es gol, Chile tiene muchísimas chances. Acá está Charles Aránguiz, vamos Charles, vamos Charles Aránguiz. Dos actores para una escena, 11 metros, 12 pasos, todo el tronco sur. Está, 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 ¡gooil! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! Mató, 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 mató. Le pegaste con alma, con pasión y con vida también, sobre un costado de Romero. Y la pelota dentro del arco. Tres para Chile, tres para Chile, uno para la Argentina. Otro gol de BCI, sus servicios BCI accesible. El tercer penal para los argentinos está en los pies de Eber Banega, el número 18. Banega le va a pegar, Banega le va a pegar, Banega está preocupado, bravo. Vamos Claudio Andrés, vamos, bravo, vamos, bravo. ¡Ataco, bravo! ¡Ataco, bravo! ¡Ataco, bravo! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, en verdad! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, en verdad! ¡Eres notable! ¡Eres brillante! ¡Eres rutilante! ¡Eres de otro planeta, papá! ¡Notable, brillante, rutilante Claudio Andrés! ¡Bravo! ¡No fallas nunca! ¡Eres, eres extraordinario! ¡Eres brillante, señoras y señores! ¡Colosal! ¡Magistral, atapado de Claudio Andrés Bravo! ¡Es de otro planeta, señoras y señores! ¡Claudio Andrés Bravo, nuestro capitán! ¡El más grande de todos! ¡Viene el último, viene el último! ¡Atención, Ernesto Díaz Correa! ¡Puede ser este el último para Chile! ¡Hay dos pelotas de gol! ¡Hay dos pelotas de gol para Chile! ¡Vamos, Alexis! ¡Acá está Alexis Sanchez! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Alexis Sanchez! ¡Vamos, Alexis Sanchez! ¡Está, está, está! ¡Vamos, Alexis! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Gol, gol de Alexis Sánchez, señoras y señores Pelote, repelote en la red, mató, mató, mató Por fin, era hora o nunca, era hora o nunca, por fin, por fin, por fin Chile campeón de la Copa América, señores Qué tremenda emoción, por Dios que nos hacía falta Y gracias, Dios mío, por ser testigo y vivir un título maravilloso para Chile Lo estamos soñando, es verdad La Roja Linda no le debe nada a la historia La Roja Linda no le debe nada a la historia, señoras y señores Somos, somos campeones de la Copa América Tenían hambre de gloria, celebren, disfruten, festeje Esta noche es de alegría de todo el pueblo de Chile Y los chilenos repartidos por el mundo, señoras y señores Lo estamos soñando, es verdad Por primera vez en la historia Le ganamos a la Argentina Y somos campeones de la Copa América Somos campeones de verdad Ya no nos van a decir que no hemos ganado nada Ahora ganamos un título Ahora somos de verdad Chile campeón de la Copa América Estos muchachos se lo merecen, señoras y señores Este momento lo he soñado y lo he esperado toda la vida Lo he esperado y lo he soñado toda la vida, señoras y señores Ya no tengo garganta, pero somos felices Todos los chilenos con este golazo de Alexis Sánchez Que cerró los lanzamientos penales Viva Chile mierda No estamos soñando Es verdad, papá Somos campeones de América